En este vídeo me vino a ver mi hermano Lucho para hacer un poco de enduro en el cerro pero nuestras bicicletas tenían planes distintos. Durante los días que estuvo tuvimos múltiples fallas mecánicas así es que algo de eso vamos a ver. Le seguí cambiando componentes a mi bicicleta, supuestamente iba a cambiar los malos por los buenos pero a veces puse algunos que eran peores. Practicamos un poco de técnica de salto y algo de habilidad en el cerro y ayudamos a un amigo que tenía su rueda hecha un nudo. De primera nos fuimos al cerro con mi hermano Lucho y en ese momento me di cuenta que yo pensaba que yo tenía mi masa mala. No sabía nada. Esa es la masa. ¿Ahora se arregló? Qué guay es. Es la masa parece. Dale, ¿queréis bajar en esta? ¿Puedo probarla? Ya pues bueno, feliz. Te obtienes los peales chuecos. Hoy yo los tengo chuecos, una de dos. Como sonó la horquilla allí. Sí, está piteada pero no pasa nada. Creo que eres la primera persona que le presto mi bicicleta para bajar. Te quisita. Te quisita, el asiento lo siento mucho. Eso sí, está muy alto para mí. Está muy alto para ti. ¿Y la mía cómo la sentís? Está bien. Como te decía, siento que voy arriba del agua, no en el agua. Como que mis patas van muy alto. Y esa te queda re grande. Oye, qué larga la pista, güey. Bacán, güey. Más durita se siente la suspensión. Sí. Sí, está infladita igual. Vamos a lavar las bicis. Mi hermano tiene una masa mala. Acá tengo que cambiar caleta de pieza. Esa hay masa trasera. Pero mira si hay algo preparado, güey. Ah, no, pues era... Esta era la época en la que le estaba sacando piezas a mis bicicletas antiguas para poder andar en la Mega. Y mientras me iba consiguiendo componentes para dejar definitiva mi bicicleta, le iba devolviendo las piezas a mis bicicletas antiguas. Patacambio de piñón, corona y viela. Iba a necesitar un motor para la Mega para que calcen este eje o no. La última vez que hicimos en mecánica y me pasaste una herramienta. Se rompió. No salió bien. No, no, no salió bien. ¿Te aseguro que no se va a partir andar? No, no. Es joven. Ah, la herramienta adorable esta, güey. Y Cacha lleva 19... ¿Cuánto vale el noveno Racing por ser mecánico? Cacha, 19, 20 segundos, 25 segundos y todavía no se la echa. Impresionante este güey. Qué moderno, Fran. Te están diciendo. ¿Te puedo sacar un paño? Y esta güey tiene dientes todavía, ¿verdad? ¿Cómo veis que un piñón está gastado? Con la herramienta necesaria. Inspírame. No, no, no. Está, está, está. Estoy pasando mal los cambios. Mati, no vayas a quedar en vergüenza, compadre, y ante las redes sociales. Este está bueno porque no se salta. Ah, pero no, yo lo estaba atajando. Dice que no es necesario... Tienes muy bien. Seguro vaya a cargar así con tus pies, Pugón. Eh. Vamos a romper el dedo si es que la cosa se salta. Putero. Está bueno este piñón. Está nuevo. Perfecto. Es que la X-Quergón pegaleada tan bien que no se ha gastado, Pugón. Y en cambio la mega... Esto lo estoy echando demasiado de menos así que me lo voy a llevar también. No es que los otros sean tan malos, pero tengo que ocupar guantes para ocuparlos y están bien. Y ahora hace calor. Después de haber recolectado algunas piezas para mi bicicleta, teníamos que preocuparnos de lo que en ese momento era realmente importante. Y eso era revisar el estado de la masa de mi hermano. Mati, ¿qué harías para revisar el piñón de una masa muy rápido? Eh, sacarlo. Y quitélo mejor. Es simple. En cuanto al micro spline me dio mucho problema. Ese piñón está hermoso. Está durando un litor, ¿no? Y ese ratchet me intriga. Está medio apretado. Ahora debería salir con la mano. Espera, no sale con la mano. ¿Lo apretáis un poco para tirarlo para afuera? El núcleo. Sí. La bicicleta de Luis Chomán. Aquí rapidito. Dobla. Dobla. Dobla para despegar la mano. Está cochina tu masa nomás yo creo, güey. Parece que sí, güey, ¿no? Es que no sé. Cómo está ese ratchet. Espectacular esta. Esa hueá se puede repasar, pero esa pieza, ¿no? No está ahí que ver primero porque se puede despegar. Está todo... Está todo medio pasado y ver. Sí. Algo se tiene que despegar, quizá algún reviento del núcleo. Acá se siente como que gira bien. No, esta vez se pasó como este. Mira, aquí se llevó como aquí, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? No. Tiene tanto desgaste, mira que se fisuró. Buena talla. ¡Oh, loco! ¿Está fisurando las tres partes? Sí. Ahí está, Sonia. Parece que vendiste una masa. ¿Por qué? Mira esa hueá. No, mira, como que se pegó, se desgastó y se fisuró la hueá por tanto. Ah, impresionante. Ah, no, pero tiene la misma pega... O sea, la misma que tienen todas las Novatec. Creo que teníamos un módulo de estos por ahí. ¿Por qué pasa eso? ¿Tiene con esa pieza también? Cuando se esfuerza, va ahí presionando todo el rato los perritos. Y como están tan separados y es tan delgado el material que hay entre eso... Y eso se termina partiendo, pero les pasa a todas estas hueás. ¿Esta es Novatec? Debe ser hecha por Novatec, para Specialized. Y cambiando la masa de enrayar y todo el huevo. Sí, es lo mismo que tengo que hacer yo hoy día. Uy, lo que es que el asiento mío está roto y absorbe agua. Ah, y me mojáis el culo? Y me mojó el culo con el culo con el agua indigna. Ya, Mati Vega la tapó en grasa. Muchas gracias Mati. Muy amable. Sí, 148. ¿Es Boost? Sí. Le cabe la otra rueda entonces. Al final cambiamos rueda de los que tenía una y reemplazamos esta, que tiene una masa negra conflictiva. A veces tenis que comprarle la cosita nada más por la nube. El síndrome del... del poto mojado con esto. Esto, bueno. Sí, pero es un fraco escritita. Va a cambiar el patio por un patio. Y compró asiento y cambié por rueda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un filete de los que está ahí. Y... ¿Para allá? ¿Para allá? Compramos carne, comemos y después que la irnos a andar. Oh, por Dios. ¿Cómo va a elegir, hermano? Ayuda a su amigo Changuti. Nuestro amigo tuvo un problema con su e-bike. ¿Qué definirías que fue el problema de ahí, güey? Se le cayó la cadena porque el plato está gastado, güey. Y... Lamentablemente... Eh... Chang no tiene... La sensibilidad fina. La sensibilidad fina, claro, en sus pies. Y siguió pedaleando con un bruto hasta que la guana dio más. Ahí como un simibajo. Como diría Raúl, un cerdo intercaláctico. ¿Viste? Mira, eso era todo. Ah, claro. Qué sencillo. Ahora la cadena debe estar chuega o no? Debe estar. Debe estar, pero... Es el abono. Pero vas a tener que aguantar. Sí. Como un motocicleto. ¡Ja, ja, ja! O sea, tiene una lima. Está como tu booty la pata, ¿eh? Sí. Medias flojas. Sí. Para todo Chile, mis amigos. Nos tiramos arriba. ¿Podemos llegar arriba, si querés? Como sea. Tú que andas en e-bike. No creo que te preocupes. Te voy a arreglar mi bicicleta. Me da miedo como suena. ¡Woo! 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 No sé si voy a abandonar esta. No, está bien. No puedo abandonarla. Es la simpleza de que invoca la bicicleta o en lo que implica. La e-bike la veo más como una herramienta para monitorear el bike, para que las pistas estén buenas. Llevar cosas para algún lado. Igual teniendo la herramienta la voy a ocupar, pues voy al fuego. ¡Woo! 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 ¿Corramos nomás para atrás, chiquillos? No, pues yo te sigo a ti. No, ya, a coger. ¡Vamos, a coger! ¡Ya, a coger! ¡Ya vamos! ¡Woo! ¡Rígido, rígido! ¡Woo! ¡Jajaja, filete! ¡Electrico! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Qué manera de perderla fácil! ¡Cuidado ahí! ¡Woo! ¡Lucho mar! Hay algunos barros, así que atentos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Hay unos brillitos! ¡Dale! ¡90 grados todo el rato a la hora! ¿Qué pasa vecino? ¡Ah! ¡Ajá! ¿Cómo quedaste? ¡Oh! ¡Que me cansé! ¡A darle! ¡Uuu! ¡Que está bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corto! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay unos brillos! ¡Brigios! ¡Oh! ¡Pase que me morí! ¡Viejo! Hay unos segmentos muy rafalosos! ¡Pase que me morí! ¡Dale! 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 ¡Wutti! ¡Dale! 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 ¡Salt! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Pobre mi bicicleta! ¡Esta va! ¡Esta es re falosa quizás! ¡No! ¡Cara Norte! ¡Cara Norte secándose! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! La web buena, build! Yo les prometí algunos tips en este video a si es que ahora les voy a mostrar como con un poco de sutileza pueden dejar su bicicleta funcionando como nuevo ¿Aside? ¿Qué le pasó? No, el tip que tengo no es bueno Ahí está arqueado en los dos lados Vamos a tomar acá Ahí a donde está, ahí está perfecto Sí, para volver para la casa más que nada Después la voy a tener que centrar con calma y todo Está casi buena en verdad Está dura la llanta Ahí está, Iwan Ya llegáis para la casa, ¿ya cachaste cómo hacerlo? Sí, ya va Y de ahí la podéis centrar, yo creo No creo que la llanta esté así Centrándola bien y tirándola bien A los guitarras Eso es, muchas gracias Oye, ¿qué le está pasando a tu bicicleta? Ah, qué Qué conveniente Vamos, Iwan Oh, no veo nada Oh, no Tratan de cachar cómo está la garra No te importas Te escuchaba sonando todavía la masa Acá hay un bajón Hay un bajóncito más o menos Hola, ¿qué tal? Hola Hola Filete ¿Cómo suena? La masa delantera La masa delantera o pastillas delantera No, nunca le he escuchado un sonido así a una masa sin racha Tengo un pano en alguna parte de la bicicleta ¿Dónde está? Aquí está Siempre hay que sentir un río, hay que parar Hoy día fue tan grande Qué estilo el vecino, Iwan Oh, qué significa ese atardecer Oh, cachate, Iwan Luego de haber de alguna manera solucionado el problema de la masa trasera de mi hermano Ahora ha tocado revisar la masa delantera Que también tenía un sonido un poco extraño Hay una posibilidad de que los rodamientos estén malos Y eso es lo que hayas cerrado ¿Eso va a salir perfecto? Esto, sí Elérgeno tiene ningún problema ¿Estos son los Torc-Caps o no? Esa hueá se saga ¿Cómo sale para arriba? Se tira para arriba, sí Bueno, ahí está Ya, pero son los rodamientos A ver Esta mejoró en... Quizás son estas cositas que te están saboteando de alguna manera, Iwan Mmm, puede ser bueno Puede ser bueno, porque... ¿Y eso aquí es un retengo? Esto, por lo que yo tengo atendido Son para que... Las botellas acá se apoyan con más superficie en la masa Entonces, así es todo más rígido Pero pareciera que a ti te están saboteando un poco El plan, saquémosla y probemos si funciona ahí bien o no Sí Pero es que igual las veis que están, mira Están con rosas Ese desgaste que tienen ¿Y qué hará que engrasar, quizás? No, todos los rodamientos están perfectos, man No, no están perfectos, pero están buenos, man Se pueden mantener y recuperar Como que no están perdidos Los podemos hacer aguantar un poco Pero yo creo que esto es lo que te está atapando, pobre Por el desgaste que me desea ¿Probemos sin esto? ¿Y podría andar sin esa hueá? Sí Yo creo que sí Ahí Ahí, pero a ver qué tal Ojalá que se le haya quitado ¿Y después de ir sin esa hueá no? ¿La elimináis? ¿A qué no me parece? ¿O las engrasáis o qué? Esa noche me di a la tarea de armar un juego de ruedas completo Las llantas y los radios se las había comprado al Oscar Pero con las masas mostré la hilacha Y me compré unas de T de Swiss 350 Que me encantaban Pero me las compré de Aliexpress Me iba a reventir Múltiples veces por esa decisión Esta va a ser tu última salida Antes de tu mantención La horquilla cruje, las violas están chuecas Los cambios Ah, los pedales también están con juego Oh, Dios Estos tienen que tener algún kit de Algún kit de mantención Es que el barro acá en Temuco es muy cuadrico Bueno, en verdad Pero no tiene juego Así Ahí se siente Se ve Ya, pero no es nada comparado con los otros míos Se han gastado rápido estos puños comparados con los otros míos Voy a parar de quejarme Ha andado muy bien Lo he aguantado todo, gracias Toca el freno trasero para que cachille el agarre Por aquí ¿Cómo? Yo no toco todo El freno trasero Yo le pego chantaditas para ver cómo están los brillos En las partes más oscuras Trago la rueda un segundo y veo qué hace Si es que me detiene, si es que se va Qué tan terrible está Exacto Está bueno, Juan Está muy bueno Está bueno el agarre, Juan, pero no hay que confiarse Mi transmisión podría haber muerto, pero no le pasa nada Me horquillo mi bici, no sé, Juan Cómo suena, Juan No deberían No, la dirección la cambiamos hace poquito Oh, que tenía ganas de andar, Juan No, no, está sonando demasiado Creo que vamos a seguir al lucho Bueno, la rueda delantera no ha vuelto a sonar No Eran esas piezas entonces Oh, bueno, Juan El asiento abajo es clave para poder moverse Estos son los escalones a los que se va a enfrentar Luis Schumann Tiene como Una rodilla de altura un poco más en su vida Ahí es un salto De ahí de abajo un impulso brutal para arriba Oh, bueno, bueno Se me dio el pedal Es que tengo que coordinar bien los pedales también Casi ¿Cómo es? Perdimos nuestros mojos, bro No Es de Oh, caballito nomás Voy a probar un cambio más duro No A ver, no es fácil, Juan ¿Qué pasó que me descordené tanto? Yo también me pasó Como en el primer intento anduve mejor, Juan Que lo bote después La acelerada justo antes de la subida, quizás Impresionante ¿Estás haciendo lo peor que yo, Juan? Estoy mirando, Juan Eso ¿Cómo? Más velocidad Y pasa mucho más fácil Bueno La velocidad es clave Adelantar la rueda y empujar tu cuerpo para arriba Uy Uy ¿Sabes que me tomó este pedal? Si no Uy Uy La tuve, weón Por poquito Hacer esta gestión en bici entretenida O practicar Si podéis pasar este obstáculo acá Lo podéis pasar después en cualquier lado A ver si se quiera pato Bueno Uy Yijú Uy Igual se dice que iba súper bien Pero me tomó el pedal Bueno Bueno Yo lo pasaría así, ¿no? Perfecto Oh, mi masa está sonando A rato Pero está bien porque no la conocí No, ya es estrecha así que dale con cuidado Está seca, seca, seca Está buenísima Y no viene lluvia en un rato Ya caché un poquito lo que te pasa parece No, no es de curvas Va a ir doblando filetes Son los saltos los que te complican un poco más Cabezón ¿Quién habrá dejado estos viones acá? Madre tío Estaría andando como una bolsa De ziploc Y echaba agua de la cara mayor en la bolsa Eso, ¿no? Sí, que eso no Yo creo que es acá Esto pegando contra eso Este pongámosle un protector Y debería quedarse harto más callado Porque, claro, zapatea acá Oh, como lo doblaste, bueno Pero este si a alguien más le sirve Lo sacáis y le pegáis martillacitos acá cerquita Sí, es remachado, hermano No sé, siento que ya lo vi Sí, es remachado Tienes razón Estas son tapas plásticas Abandonen toda esperanza Igual el de atrás no me agrandecito Y con el tiempito De a poquito, bueno Choro, el viaje a empezar a armar la bici Como tú la de queriendo Cambiándole pieza, igual Y aprendiendo de mecánica, igual Eso es lo más importante Porque hay nadie te juega con los arreglos de tu Y si lo voy a hacer tú Cuídense, chiquillos Nos vemos Oye, que llegaste rápido Seis veces Seis veces, impresionante Es que la típica técnica de 100 Es el foto para atrás, así, casi que así No Y que no es así, igual Que tienes que ir adelante, igual Como balanceado, ¿cachai? Claro, o sea, si tú ahí En una pendiente parada, frenando Para apoyar la mayor parte de tu peso en los pies Vaya a estar por acá atrás Porque La bici va a estar así Deteniéndote Tú te voy a querer pasar de hocico Vas a tener que llegar de más acá atrás Al eje Del motor Ojalá no totalmente el culo para atrás Porque si no lo que hay con rango Va a echarlo para atrás cuando lo necesitas Y si no te queda más espacio Para echarte para atrás Eventualmente tienes que soltar Los frenos para norte Si es que puedes Soltarlo un poquito Si de repente uno va demasiado Chao para atrás Y no es tan así No, el culo para atrás Y todo saldrá bien No siempre da así Y los coos para afuera también Aparte que le quitáis mucho peso A la rueda delantera Que es lo más acuático Que podía ser en una baja Ese es el típico borrazo Que para atrás, para atrás, para atrás La rueda no firma Y se dan dosico Y siguen acá atrás Los jóvenes se caen aquí en la bici Yo siento que le voy poniendo No sé, un 80, 90% del peso A las piernas Que te sostienen todo el día No tenéis cansancio ahí Y con las manos Vais guiando, guiando Haciendo fuerza en algunas partes Moviendo tu peso Lo que siento que a ti te falta Un poquito en los saltos Es mover tu peso para atrás Me estoy listo cuando estás listo, hermano Por la izquierda Cuidado Cuidado Este es rápido Y la caída tiene esa... ¿Te lo tiráis? Sí De hecho te voy a dejar un poquito de espacio Y me lo voy a tirar Pero pensé que ibas a morir ahí Y dije ¡Brother! ¡Luchemán, no lo hagas! ¡Oh, verguilla! ¡Uff! ¡No! Entonces lo que yo creo que tú haces es esto Lo que yo pienso que deberías hacer Es mantenerte un poquito más atrás Para que tú sacas para arriba con la bici Y le haces presión como patina delante tuyo Cachai que mis rodillas se mantienen en semisflectadas Diezas todo el rato Pura presión Para ti para arriba es para acá Exacto Sí Es para arriba perpendicular al salto ¡Bueno! Te vino pero cacho la guaginese Ahí te vi salir para atrás Y llegaste más lejos parece ¡Luchemán! Buenas calcetas Buen ¡Muchas ganas! ¡Bueno! Te veo presionando mucho más la guata del salto ¿O no? Sí, sí, sí Sí, pero me cuesta Buen Pero recién le cachaste la mañagua Sí, prácticamente Ya Arme esta rueda Hace no mucho tiempo Y mi ciclota ya no está muy contenta De que no le haga más mantención últimamente Me lo está pidiendo Y Se lo vamos a dar con mucho gusto Esta es la rueda delantera Hasta me falta tirarle los radios Pero le voy a poner el disco antes de ¿Dónde están las piezas para todo esto? Se preguntarán los pebes Muy bien Le vamos a poner estos pedales Los míos están con problemas de eje Y estos No están perfectos Pero para esto Tengo un kit De repuesta Así es que El plan va a ser instalar estos pedales Esta pata de cambio Estas bielas Vamos a poner este ovalado negro Piñón Este piñón lo estoy echando mucho Menos esa pata de cambio Y esta transmisión también Estos puños porque es verano Y Esto es un juego de motor Estas son algunas piezas extra Para armar todo Y Un tapabarro Probablemente para el próximo invierno Ese es el plan No son pocas cosas Pero hay Y faltan más cosas De hecho Estos son rotores de 220 Y adaptador no tengo Oh no tengo el adaptador de 220 Haz lo que puedas Con lo que tienes Realmente a esas alturas Quería cambiar mi horquilla Cambiar mi transmisión Cambiar las ruedas Así es que Pasé la noche completa Armando y desarmando bicicletas Para lograr Lo que yo quería Subtitulado por Jnkoil No puedo creerlo. Pude poner los discos que quería, pero eso ya era un detalle. En teoría a mi bicicleta no le iba a crujir la horquilla, la transmisión en teoría iba a funcionar y lo único que quedaba era probarla. Horquilla plantada, güey. Se siente firme? Firme, güey. Me gusta cómo se siente, güey. La 36 flectada caleta comparado en esta. Cuidado con los brillos. Cayó rocío ayer. Uy, sí, está re falocino. Oh, mi transmisión. Sí, está re faloso acá. Cuidado, güey. Atento. Oh, cómo está, güey. Cacho. La derrapa de los cabros. Todo el rocío lo agarró a los árboles y lo botó en la pista. Yo creo que más para el lado allá se va a despejar un poco, pero atento todo el rato porque las partes moraditas, oscuras. Me va a fijar. Me va a fijar. ¿Qué hace mi...? Mi pata cambia anda. Qué hueá. Está dándome drama en la patita. No, ahí me volvió a hacer algo raro. Qué hueá. Me está haciendo algo raro la transmisión. Oh, que se siente firme. Uy, güey. No sé qué estáis haciendo tú. Pusho. No. Me está dando un jugo terrible, güey. No sé qué le pasa. Algo que esté medio pegado me puede estar saboteando todo. Está divertido. Está divertido. Oh, cómo suena, güey. Oh, cómo suena. Bombeo y queda la patada, güey. Bueno. Esta transmisión está peor que la otra. ¿Quién lo diría? Está terrible, güey. Qué hueá. Qué hueá. Qué buena visión, ¿no? Me dice y no está andando. Y bueno, estas cosas a veces pasan. Mi bicicleta está ahí atrás con problemas en la transmisión. No hay mucho que pueda hacer acá. No traje llave al en nada. Así es que lo voy a revisar con calma y vamos a tratar de dejar esa bicicleta andando rico porque es el plan principal. Es el plan principal y no lo estamos logrando todavía. Se acaba de ir Lucho Man y yo debería ahora arreglar mi bicicleta. Probablemente no habría dado problema si es que me hubiese comprado la 350 original y no la copia china. Veamos qué tenemos. Voy a sacar la rueda y vamos a revisar la masa rápidamente. Ya, comparada con la otra masa, esta les prometo que es mucho más fácil de mantener. Vamos a ver qué hay. No tengo ni que sacar el piñón. Permiso. ¿Cuánto tiempo habíamos perdido en la otra para llegar a este mismo paso? Realmente está perfecta. Eso debería, según yo debería ser... Oh, como aquí mi masa se está haciendo pedazos. A ver, se vea esta parte de acá. Este es el sistema que trae esta masa y es lo más simple del mundo. Se engancha en cada... Es espectacular, pero esa re barba que se ve no es buena. Probablemente esta parte de acá... Estuvo topando con esta parte de acá. Dime que estos no saben porque va a empezar a poner complicado, por favor. Por lo que veo, esto sin rachet. Sin estas piezas, gira perfecto y la marca no está en estas piezas. Está entre el piñón y la masa. Limpié todo esto. Este es el sello que entra ahí, en la posición correcta. Esto es el de los engranajes que van ahí dentro. Y esto funciona como un rachet. Esto, de hecho, si yo lo me toqué, debería estar funcionando tan bien. Ahora está sin grasa. Y ya no tan limpio. Y ahí. Como que va sonando sin grasa aún. Ahí está el problema. Cuando yo aprieto esto, se aprieta el sistema. Y para esta masa yo compré este kit. Este enganche yo perfecto. No quiero estar echándome otra masa en serio. Esto no... Esto tiene que salir bien. Tiene muchos más puntos de enganche. Cáchense. Así que lo vamos a probar. Espero que esto funcione de verdad porque estoy preocupado de la situación. Esto suena así. Este. Es ese versus... Cantidad de dientes que tiene, bueno. Las formas de esto es distinta, bueno. No venía con instrucciones. Esta cuestión tiene que haber instrucciones. Acabo de probar poniendo... Poniendo el sello que está ahí adentro. Presentando todo esto de nuevo. Hoy día gira bien. No sé por qué ayer giraba tan mal. Así que ahora vamos a armar yo creo. Sobre estas piezas y estos resortes. En teoría estaba todo bueno. No sé qué pasó realmente. Se atrapó. Voy a probar cómo me va con estos otros. Vamos a echar un poquito de lubricante por allá. Según lo que leí, este va adentro. Primero que todos. Luego puede ir este. Que va centrado ahí. ¡Oh no! Primero va en tensión. Que hago arreglando mi cleta si no tengo casa. Ahí. Y sobre esta. No se ve mal pero no lo tengo en full confianza. Ojalá que haya llegado bien. Lo voy a instalar y la voy a probar de nuevo. Estoy en esto como por quinta vez. No me enorgullece pero... He estado haciendo este experimento. Y como que... Igual se quiere llevar mis pedales. Y si yo hago esto... Veo que claramente se quiere llevar mis pedales. No sé por qué no queda más suave. Porque va a ser más de nuevo. Tengo tiempo hoy día en la mañana. Algo. Y creo que esto... Más de bueno ser esperado. Intento número... Nadie lo sabe pero... Creo que con esta pseudo reparación... Vamos a lograr que no choque de nuevo el núcleo con la masa. La fe es lo último que se pierde. Así es que con ese micro separador... Fuimos a probar la masa de nuevo. La solución para todos. Una multiuso. Una multiuso. Esta hueá... Que ché, ¿no? Un rayito de alambre. Yo te muevo y como... Sabe. Un rayito de alambre. Esa raíz como te hace... Bueno... Al fin... Mi tromisión fusione. El miglete está funcionando. Qué rico! Oh, el terreno está brutal Oh, la horquilla se pasó No, se me escapó Chicana Te voy a apretar mi manilla de freno Bueno, mira si está funcionando mi lede Oh, ya no importa nada Está como el horquillo Lo firmo y se siente la grieta Me lo tiré Oh, qué bacán Ahora le caigo encima Llegamos a la casa Todo bueno Y tú preciosa Te cortaste súper bien Con tu masa modificada Estilo... No sé qué estoy haciendo Pero lo reíble No cantes Victoria muchacho Esto es parte de un video Que ya vieron Que estaba un poco desfasado Pero creo que recuerdan Qué fue lo que pasó con esa masa Mierda Yo creo que era muy china Es tempranito Y estoy tratando de sacar mis cosas de ayer Ayer llegamos tardecito Y sacamos este ratchet Este... Este no está molido Pero... Este... Este murió Este es el que iba adentro Aparentemente se trancó Que va para el gato Luego de todo lo que vimos en este video Creo que lo único que me queda por decir Es que si te gustó Dale un like Si tienes algún amigo Que le pueda servir Algo de lo que revisamos Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Este es uno de los motivos Por el que... Quiero proteger esta barra Cacha cómo está Esta bicicleta acá Le queda poco para el guardapolvo ¡Suscríbete al canal!